Cuando pruebes Coca-Cola sin azúcar, te desafío a describirla con palabras. Spoiler, no, no podés. Tiene un sabor tan único, tan mágico, que no lo podés contar. Solo lo vas a poder disfrutar. Coca-Cola sin azúcar. Es demasiado rica para describirla con palabras. Coca-Cola sin azúcar. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente como agua de la fuente. Tibio, tibio como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quiere. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, 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 como el agua del río. Oh, caliente como agua de la fuente. Tibio, tibio como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres. Frío, frío. Oh, caliente como agua de la fuente. Tibio, tibio mi bien. Como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres. ¡Damián Ayala! Frío, frío. Muy bonito. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? A la mamey. ¿Lo disfrutaste? Sí. Vamos cambiando de estilos musicales también, eso también está bueno. Bueno, hoy estamos conociendo un poco más de los participantes. En tu caso, ¿cómo es? ¿Vos vivís solo? ¿Estás con tu papá? ¿Cómo es? Bueno, vivo actualmente solo en la capital de Corrientes. Soy muy llano. Realmente de toda la vida, ¿no? Sí. Y nada, yo siempre digo que la vida siempre nos da muchas oportunidades, ¿no? Entonces, como pasaba recién, viéndolo a Francisco y como siempre decía, el año pasado yo estaba pasando un momento complicado de la vida donde parece que se terminaba todo. Y uno tiene el sueño de decir, che, yo soy acordeonista, pero cómo me gustaría transmitir de esa forma a la gente a través del canto, ¿no? Entonces... Claro. Vos tocas el acordeón, como lo hiciste el otro día en el programa, que lo hiciste, impecable, y no cantabas. Y no cantaba. O sea, cantaba, pero tenía vergüenza. Entonces, como que uno tiene el sueño a través de la pantalla, más colegas que pasaron en años anteriores, y decir, Dios nos da una oportunidad de provocar eso también en la gente. Y saliste detrás del acordeón y mirá dónde estás ahora. Y fíjate vos, entonces, hay que animarse y hay que meter la boca. Bueno, mira, un poco como le pasó a Ricardo con la batería, ¿no? Es verdad. Ricardo estaba detrás de una batería y un día faltó el cantante. Escondido, escondido. Y saliste con esa voz. Yo estaba en la batería porque como era muy narizón, después me operé la nariz en el año 80, pero yo era muy narizón y para mí yo era el tipo más feo que había en el mundo. Me escondía, te doy mi palabra, me escondía detrás de los tambores. Yo sé que ahora soy bello, pero me escondía detrás de los platillos y de los tambores para que no me vieran. Un día no tuve más remedio que levantarme porque no vino el cantante en la iglesia y me levanté a cantar yo. Y mirá la voz que tenía este chico. Nunca más me senté. Me imagino en la iglesia y si estaba, bueno, ¿cómo canta el que estaba ahí? No se puede creer, en tu caso es así también. O sea, está de un acordeón mirando a Francisco Benítez de la tele. Y llorando encima, moqueando porque estaba, o sea, cada vez que ponía, me acuerdo que comía sentado arriba en una escalera, una milanesa con arroz ahí. Se venía todo el mundo abajo y la emoción salvaba ahí en eso. En ese momento te inspiraba. Entonces, yo le agradezco a la producción y a todos ustedes por confiar en mí, a vos, sobre más que nada, por darme la oportunidad de seguir en el cine. Y la verdad que con orgullo estoy representando a mi provincia. Te voy a contar algo antes de que me corten, pero perdona. ¿Sabes qué me sucede contigo? Que si te veo con el acordeón, me gusta más todavía. O sea, creo que tú eres con tu acordeón tan cercano, ¿no? Que yo la llevaría para todos lados. La llevaría para todos lados y me presentaría con el acordeón porque eres un excelente cantante y un excelentísimo acordeonista. Y que para hacer las dos cosas a la vez, al mismo tiempo. Que no es fácil, no es fácil. Que no es muy común, tampoco hay mucha gente en el acordeón cantando. No, no, no es fácil. No, es difícil además porque son... Claro, es muy difícil de manejar también. Las dos manos que van también por... La verdad es que estuviste buenísimo. Yo opino lo que dijo Ricardo también. Pero bueno, en esta cuestión de... Es un programa de televisión y uno trata de a veces oír al público, de no cansar, de ir por lugares distintos. Tenemos muchas charlas con los chicos, ¿viste? Maravilloso igual. Maravillosa canción. Esto fue hermosísimo, sí. Qué hermosa letra de Juan Luis. Es de mis preferidas. O sea, una obra de arte. Sí, igual yo no la elegí en este caso. O sea, fue como... Fuimos varios los que opinábamos. Él quiere seguir con acordeón para la próxima, si la gente le da la oportunidad. Así que si Dios quiere, si la gente quiere... Yo creo que él se queda. Ojalá. Por favor, Damián. Damián, de mis favoritos, Damián. Gracias. Este aplauso para Damián Ayala. Para Damián.